La charla que yo les voy a dar trata sobre hidrodinámica y la historia de los dispositivos de drenaje, que como veremos son dos cosas estrechamente relacionadas. Yo no tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos principales de esta charla son conocer la historia y el desarrollo de dispositivos de drenaje de líquido cefalorraquidio, entender los conceptos de utilidad clínica sobre la física médica del problema, comprender el proceso de innovación en medicina, destacar la importancia de la polimatía y conocer el estado actual en investigación científica. Entonces para empezar con un poco de historia, sabemos que desde la antigüedad Hipócrates de Cos ya había utilizado el término hidrocefalia. Galeno en Pérgamo fue el primero en realizar disecciones y vivisecciones animales. Para determinar los parámetros anatómicos más importantes y que siguen siendo vigentes hoy, Lecaa en Francia hacia 1744 fue el primero en realizar una función ventricular documentada y Marrandy fue el que describió la apertura caudal del cuarto ventrículo. Quinc en el Reino Unido en 1891 fue el primero en realizar una función lumbar y en documentar la presión de apertura utilizando una columna de agua. En adelante, varios personajes que incluyen a Bernicke, Pollock, von Bergman y Broca describieron los drenajes externos utilizando diferentes materiales que incluían la gutapercha, el caucho, vidrio, metales pesados y que por ser materiales no inertes fallaban en el mediano plazo por infección. Mikulich describió la derivación ventrículo subaracnoideo subgalial utilizando un catéter de oro, luego se describió la lumboperitoneal, Pair en 1908 fue el primero en proponer dispositivos valvulados utilizando un injerto autólogo de venas afena, Dandy describió la neumoventriculografía y también propuso técnicas como la tercer ventriculostomía abierta y la plexectomía de las cuales María Paula nos habló un poco y que como hemos visto en los años, aun cuando sirven no son totalmente efectivas porque sabemos que hay otras estructuras implicadas en la producción del líquido diferentes a los plejos coroides y Torquilson en 1939 por un golpe de suerte tras la ruptura del piso del cuarto ventrículo logró tratar una hidrocefalia compleja y describió la ventrículo cisternostomía. Este es un esquema del dispositivo de oro utilizado por Mikulich, este es un esquema del estudio de Pair donde habla sobre las válvulas y esta es una fotografía de Dandy de 1929 de una neumoventriculografía que fue el método diagnóstico ideal hasta entrada de la década de los 80 que entra a jugar la tomografía de cráneo y dibujos del estudio Torquilson y una modificación de esta operación que propuso Lexel en 1049 que es la interventriculostomía. Y dentro de los predecesores más importantes están algunos hitos que muy importante es la silicona que fue el resultado de una investigación de un químico de apellido Kipping contratado por el ejército británico durante la guerra para fabricar y sintetizar un material que fuese inerte, maleable, rígido pero lo suficientemente elástico e impermeable para producir botas, equipamiento y corazas de avión para el ejército. Un grupo de médicos alemanes en el 46 fueron los primeros en utilizar la silicona y realizaron un implante biliar efectivo. Luego en el 49 Nullsen y Spitz construyeron un catéter con dos válvulas de cono y bola en serie y nuevamente utilizaron un tubo de caucho que por el material falló. Hacia 1950 Vannevar Bush en el MIT y Donald Mattson en el Hospital Infantil de Massachusetts describieron la primera válvula operada magnéticamente y se cree que para ese momento se habrían implantado alrededor de 18 dispositivos, pero este proyecto fue abandonado en el mediano plazo y las razones exactas se desconocen. Y hacia el 56 Holter y Pudenz utilizaron la silicona en un primer implante de drenaje de líquido cefalorraquidio y sería en adelante el material que se utilizaría. Aquí observamos un esquema del dispositivo utilizado por Nullsen y Spitz, la técnica quirúrgica empleada que como ven es muy parecida a lo que se hace hoy en día y es muy importante destacar que en las conclusiones ellos hablan sobre drenar el líquido a un espacio estéril en constante flujo que asemeje lo más cercanamente posible la fisiología normal y este es un concepto determinante en el tratamiento de la hidrocefalia al día de hoy. Entonces para este momento ya entra un jugador que es muy importante en esta patología que es el doctor Salomón Jaquín, quien trabajaba en equipo con el doctor Alejandro Jiménez Arango y el doctor Fernando Rosas y tomando la idea de Torquilzen innovaron utilizando un dispositivo que buscaba drenar el líquido al espacio epidural. Pero desafortunadamente no lograron tratar la hidrocefalia del paciente porque la grasa epidural taponaba el dispositivo. Entonces a veces la innovación sale mal no necesariamente porque las ideas sean malas sino porque es importante reformularse las preguntas y el método científico. Y en años venideros diferentes autores propusieron muchas técnicas que incluyen la derivación lumboperitonial modificada, la derivación ventrículo-mastoidea, incluso se habló de la derivación del espacio subaragnideo lumbar al hueso esponjoso de las vértebras. También incluso se propusieron técnicas muy complejas como la derivación lumbureteral que implicaba la resección de un riñón para utilizar su ureter y la ventrículo-yeyunostomía. Todas estas técnicas fueron abandonadas en el mediano plazo por su altísima complejidad técnica y la alta tasa de fallos. En 1965 un paciente de 16 años es víctima de un accidente de tráfico y es llevado al servicio de urgencias de la clínica Marley en Bogotá. Había sufrido un trauma cráneo encefálico con pérdida del estado de conciencia. Al ingreso le realizan una radiografía de cráneo que es reportada como normal. Sin embargo, a las tres horas el equipo médico observa que el paciente desarrolló dilatación pupilar de un solo lado, lo cual se interpretó como una urgencia neuroquirúrgica por lo cual es llevada a arteriografía de urgencia y en ese examen se reporta un hematoma subdural derecho agudo, por lo cual el paciente es llevado a un drenaje quirúrgico urgente y se logra estabilidad clínica. Pero en el postoperatorio el paciente permanece apásico, es incapaz para seguir órdenes sencillas y hay pérdida total del control de esfínteres. Entonces ese paciente es llevado a la consulta externa del doctor Salomón Jaquín, quien considera podría tratarse de un hematoma residual, por lo cual solicita una nueva angiografía, pero para su sorpresa no hay ningún hematoma residual y el paciente tiene ventrículo megalia. Entonces le realiza una punción lumbar y el aspecto de líquido es reportado como normal y la presión de apertura es de 130 milímetros de agua. Y para la sorpresa de todos, a las horas de realizarse la punción lumbar, este paciente empieza a mejorar de sus síntomas, lo cual deja absolutamente perplejos a todos. En la era de la medicina basada en la evidencia, nos han enseñado a todos a aprendernos criterios diagnósticos, ejercer la memoria de corto plazo y intentar encajar a todos los casos dentro de un algoritmo diagnóstico ya establecido. Y eso es importante porque la mayoría de las veces funciona y le da seguridad al tratamiento médico, pero en ocasiones es importante detenerse y pensar porque algunos pacientes no encajan en esas categorías y ahí es donde uno debe formularse preguntas nuevas para empezar un proceso de investigación científica y innovación. Al día siguiente, un estudiante de medicina que hacía parte del equipo del doctor Jaquín le pregunta que por qué Anaya había mejorado si a pesar de que la presión de apertura era normal, el sistema fue llevado a una presión de cierre subnormal y ahí había mejorado. A Ramírez no le respondieron que él debía conocer la respuesta, como nos han respondido a muchos durante nuestros estudios, sino que en ese momento el doctor Salomón Jaquín se iluminó y él que entendía de términos físicos se le vino a la cabeza inmediatamente la ley de Pascal que había sido formulada 300 años antes y habla de los principios de transmisión de presión en un fluido, que dice lo siguiente, cualquier fuerza aplicada a un líquido encerrado en cualquier punto de su superficie se transmite sin ganancia ni pérdida en toda su superficie. Dicho de una manera sencilla, presión es igual a fuerza por unidad de área o fuerza es igual a presión por área. Entonces imaginen ustedes dos pacientes, uno con un área ventricular de 20 centímetros cuadrados y el otro de 40. Ambos casos tienen una presión de 150 milímetros de agua que está en el rango de normalidad. Esto debe entenderse como el peso que ejerce una columna de 15 centímetros de agua sobre cada milímetro cuadrado de superficie ventricular. Si calculamos la fuerza que ejerce en el ventrículo 1 y en el ventrículo 2 obtenemos cifras que son evidentemente diferentes. De ahí que la fuerza relativa que ejerce sobre la superficie ventricular en el caso 1 es muy inferior a la que es en el caso 2. Y este fue el fenómeno que el doctor Salomón Jaquín denominó prensa hidráulica. Y como ven, este es un problema que no es de presión sino de fuerza relativa al área ventricular. En ese momento nunca nadie antes había correlacionado el área de superficie ventricular con la presión del sistema de líquido cefalorraquídeo. Y por eso se debe decir hidrocefalia con presión normal y no hidrocefalia de presión normal. La semántica sí es importante porque en las palabras y en la forma en que las utilizamos está el conocimiento. Pero el doctor Salomón Jaquín todavía tenía una pregunta que no había sido capaz de responder y es ¿por qué en el caso de Anaya que probablemente tras el trauma tuvo algún hematoma y un coágulo que obstruyó el sistema, generó un pico hipertensivo, de ahí la ventrícula megalia y a pesar de que se diluyó ese coágulo y se restableció la presión, el paciente permanecía con los ventrículos grandes? O aún más difícil de responder porque hay pacientes que no tienen picos hipertensivos y hay un crecimiento progresivo de los ventrículos. El momento de serendipia llegó cuando estaban en la primera comunión de su primer hijo, Carlos Jaquín, y estaban inflando bombas de caucho. Al regresar a casa, el doctor Salomón Jaquín realizó un experimento que es muy sencillo que consiste en inflar bombas y las conectó a un manómetro de presión y tomó fotografías a cada 10 milímetros de mercurio. Como ven ustedes en la gráfica, hay un cambio exponencial de presión hasta que conforme aumenta la presión se vence la fuerza elástica de la pared de caucho y en el punto de la presión es menor o incluso igual a un punto donde el volumen ya ha aumentado mucho. Como ven en la fotografía 7 y en la fotografía 17 la presión es la misma para un volumen que es relativamente diferente. Y este es el principio de Laplace que habla sobre la presión al interior de una cavidad elástica esférica y dice que la presión varía en función directa de la tensión elástica de su pared y en función inversa del diámetro. Esta es una ley analógica a la de Pascal pero en cavidades elásticas. Entonces en ese momento el doctor Salomón Jaquín entendió que se trataba de un problema dinámico de presión respecto a la fuerza ejercida sobre la superficie ventricular y ahorita más que nunca era importante tener un dispositivo que permitiera drenar constantemente el líquido. Además para mejorar la calidad de vida del paciente que no podía someterse a unas funciones lumbares repetidas. Entonces en ese momento el doctor Salomón diseñó y fabricó en su propio laboratorio un dispositivo cuyo chasis era base de titano inoxidable, un resorte de acero inoxidable y una bola de zafiro sintético que respondía a cambios de presión de una columna hidrostática conectada en esta parte próxima del dispositivo. Ese dispositivo fue implantado por primera vez en Bogotá en 1964. La técnica utilizada fue una derivación ventrículo atrial y tuvo excelentes resultados clínicos por lo cual ese dispositivo fue patentado en 1966 a pesar de que en ese momento la narrativa giraba alrededor de dispositivos que manejaran el flujo y no la presión. Estos dispositivos eran dispositivos de presión fija, baja, media y alta, que tenían tres rangos y en ese momento era lo que había pero pues se demostró en el futuro que eran imprecisas y esos pacientes requerían constantemente cirugías nuevas para poner implantes con una presión distinta o para tratar otros problemas como por ejemplo el sobredrenaje. En ese momento se publican una serie de trabajos donde el doctor Salomón Jaquín comunica a la comunidad científica de un nuevo síndrome y su tratamiento utilizando dispositivos de drenaje de líquido y se abre un capítulo nuevo en la medicina que es el de las demencias tratables. Para ese momento su hijo Carlos ya estaba terminando su carrera de ingeniería mecánica en la Universidad de los Andes y entran a jugar otros actores importantes como son el laboratorio de investigación de la Universidad de los Andes, el doctor Salomón Jaquín y algunos asociados que iremos viendo. Como dije, para ese momento los dispositivos funcionaban pero eran relativamente inefectivos porque los pacientes requerían cirugías nuevas, reimplantes, cambios de presión y además el fenómeno de sobredrenaje preocupaba mucho a los médicos que estaban utilizando los dispositivos y por eso se empezó a hablar de construir dispositivos con fenómeno antisifón. El primer modelo fue diseñado por Kupfer y Strupp en el 69, como lo ven en el esquema es un dispositivo ajustable con un destornillador lo cual es muy poco práctico y nunca ofreció buenos resultados. También existe en la historia este dispositivo que buscaba operar la válvula de forma magnética hipercutáneamente pero el imán y el motor no funcionaban a través de la piel. El doctor Salomón Jaquín propuso este diseño en el 73 que era una válvula autofustable con un balón que hacía las veces de un sensor subdural, fue patentado en el 73 y también tenía funciones antigravitacionales aunque el primer dispositivo antigravitacional como tal fue el de Senros que lo patentó en el 76 y se comercializó con la compañía Cordis. El doctor Salomón Jaquín nuevamente propone un diseño modificado de su dispositivo antigravitacional que es esta válvula que se conocía como la válvula horizontal vertical que a pesar de que funcionó in vitro nunca funcionó en pacientes con hidrocefalia pero en el momento sí funcionó para pacientes con otras patologías como la citis peritoneal por ejemplo. Y para 1976 el doctor Salomón Jaquín en asociación con el doctor Venegas estudiante en ese momento de ingeniería mecánica en los Andes y con su profesor John Burton que era un profesor asociado a los Andes y trabajaba también en la Universidad de Reading en Inglaterra escriben este trabajo que es un trabajo paradigmático donde explican a cabalidad la física del problema y proponen una interpretación mecánica y un modelo matemático donde el doctor Salomón Jaquín explica que el cerebro debe concebirse como un material viscoelástico algo parecido a una esponja hecha de neuronas y glía que forman selvillas interconectadas donde hay también capilares venosos y líquido en constante movimiento y que cualquier cambio de presión al interior o desde las paredes de este modelo viscoelástico se puede alterar su forma y ejerciendo cambios de presión se podría llegar a restablecer su forma original. Para ese momento el doctor Carlos Jaquín ya había terminado su carrera en los Andes, había hecho prácticas con la corporación Cordis y comenzaba su doctorado en ingeniería biomédica en MIT y este es un momento muy importante porque como habíamos mencionado la narrativa giraba en torno al problema del fenómeno de sobredrenaje y la necesidad de construir dispositivos antisifón pero el doctor Salomón Jaquín hizo una observación muy interesante y es que algunos de sus pacientes que no tenían hidrocefalia como este caso por ejemplo que había sufrido un trauma y había requerido la resección de una parte del cráneo presentaban estos defectos de hundimiento cuando adquirían la posición vertical que no se observaban en la posición horizontal. En ese momento el doctor Salomón Jaquín concluyó que se debía tratar de un problema de presión que estaban omitiendo en la teoría original y que consistía en que la presión atmosférica era igual a la presión intracraniana en la posición horizontal pero que al adquirir la posición vertical la presión intracraniana era inferior e incluso negativa y por eso se producía este defecto de hundimiento y al generar esa pregunta empiezan a realizar estudios angiográficos cambiando el ángulo de inclinación como pueden ver ustedes en esta fotografía de un estudio propio de los doctores Jaquín conforme en la posición horizontal el paciente tiene un sistema de drenaje que depende exclusivamente del sistema yugular y conforme aumenta el ángulo de inclinación de la camilla se va colapsando el sistema yugular hasta los 90 grados donde se colapsa completamente y el sistema de drenaje del cráneo depende de un sistema venoso perivertebral que hasta ese momento se había omitido y no se tenían en cuenta entonces el doctor Carlos Jaquín se pregunta que qué pasaba con los perros animales que permanecen en la posición horizontal y que habían sido los modelos animales sistemáticamente utilizados para el estudio de lo cefalia y para la sorpresa de todos los perros son animales que no tienen un sistema venoso perivertebral porque no lo han requerido evolutivamente al permanecer en la posición horizontal entonces nuevamente hacen un estudio para ver qué sucedía con los bebés humanos y la conclusión es que los bebés humanos nacen sin un sistema venoso perivertebral que se va desarrollando conforme el niño adquiere la posición vertical la bipedestación y se creó en las fontanelas teniendo esta premisa en cuenta hacen estudios con un medio con medición en distintas posiciones en una mesa basculante y se concluye que la presión del cráneo no es la misma la presión atmosférica como se había asumido y que había un sistema dinámico de presión del líquido cefalorraquidio y de la cavidad craneana que permitía un balance y la autorregulación que es precisamente la doctrina de Monroe Kelly aplicada a la hidrodinámica moderna lo que nos explicaba Mara Paula hace un rato y es muy importante porque este mecanismo de autorregulación es lo que mantiene el flujo constante del líquido cefalorraquidio y la el riego sanguíneo del cerebro independiente de las posiciones en la que esté el cuerpo es muy importante porque por eso un humano se puede montar en un vehículo de altísima velocidad como un avión supersónico donde la presión aumenta en múltiplos de la fuerza de gravedad y se mantiene el riego sanguíneo con todas estas con todos estos conceptos nuevos el doctor Carlos Joaquín publica su tesis de doctor en MIT en 1985 y ofrece una serie de conclusiones muy interesantes una muy importante es esta que es la número 2 donde deroga el concepto del material viscoelástico en el modelo propuesto originalmente por su padre y dice que el cerebro no debe concebirse como un material viscoelástico sino más bien como un material bioplástico algo parecido a la plastilina que es un material que se puede alterar su forma y sólo va a volver a su forma original si se aplica una fuerza inversa y es importante porque en el material en el modelo anterior se proponía que era un material elástico algo parecido al caucho y no es así porque el caucho vuelve a su forma original una vez se retira la fuerza en el caso del cerebro no es así y teniendo en cuenta las nuevas los nuevos conceptos de la de las presiones dentro de la cavidad craneana se determinó que la presión del sistema venoso depende de las presiones de las de la presión de las venas de la superficie cortical que están flotando en el interior del espacio subaracnoideo y que por sus paredes tan finas responden a cambios sutiles de presión del espacio subaracnoideo de ahí que la presión del líquido cefalorraquidio puede colapsar y de manera analógica disminuir la sección transversal y cambiar la presión del sistema venoso en términos sencillos la presión del espacio venoso es la misma que la presión del líquido cefalorraquidio que es la misma presión del parénchima de donde vienen estas venas que están flotando al interior del líquido y el fenómeno hidrocefalia responde a un gradiente de presiones que se que responde a un cambio de la presión dentro los ventrículos que el doctor carlos jaquín denomina presión efectiva por eso la reabsorción del líquido depende de un gradiente sutil entre el espacio subaracnoideo y el espacio venoso en el senosagital superior y es inversamente proporcional a la resistencia natural que ofrece la barrera hematocefalorraquidia en las granulaciones aracnoideas que en algunos autores llaman RAUT y se ha calculado experimentalmente en 6 a 10 milímetros de mercurio mililitro minuto de forma interesante hay estudios posteriores que corroboran que en los pacientes con hidrocefalia este valor está sistemáticamente elevado por encima de 12 de hecho se considera que es un predictor de respuesta a la cirugía de drenaje y para entender mejor el concepto que el doctor carlos jaquín ilustra en su tesis se propone este modelo donde se ejemplifica muy bien lo que les estaba explicando miren ustedes las imágenes a y b como cómo se comporta el cerebro y el ventrículo en un modelo que depende el gradiente presión entre el líquido sofalorraquidio y el parénquima si el modelo está estable la presión del líquido sofalorraquidio permanece igual a la del parénquima la presión efectiva es cero al interior del ventrículo las fuerzas tangenciales se cancelan y no hay ningún cambio en la forma de los ventrículos pero si hay algún cambio en la resistencia a la reabsorción del líquido en las granulaciones y aumenta la presión del líquido sofalorraquidio al interior de los ventrículos un momento en el que la presión efectiva es por encima de cero en ese punto la fuerza tangencial sobre el epéndima vence la fuerza bioplástica del parénquima y comienza el proceso de ventrículo megalo cuando se equilibran esos gradientes de presión se vuelve a un momento en que la presión del líquido es igual a cero la presión efectiva es cero y los ventrículos permanecen agrandados de ahí que el cerebro siendo un material bioplástico y no elástico no vuelve a su forma original se mantiene grande y por eso los pacientes permanecían sintomáticos aun cuando la presión ya se había normalizado entonces el concepto es que para tratar estos pacientes hay que implantar un sistema un dispositivo de drenaje al interior de los ventrículos que lleve la presión del líquido a un rango subnormal logrando una presión efectiva inferior a cero y así la fuerza bioplástica del parénquima vence la fuerza tangencial de la pared ventricular y podemos lograr disminuir los tamaños de los ventrículos e incluso llegar a tamaños normales obviamente esto depende de qué tanto tiempo ha estado ese ventrículo sometido al fenómeno de prensa hidráulica originalmente descrito por el doctor salón aquí entonces el proyecto final de esta tesis era fabricar un dispositivo que ofreciera mejor precisión a los que ya estaban disponibles y el doctor carlos aquí empieza en una válvula que se operara de forma magnética no invasiva imaginen ustedes el reto de construir un motor que cuyos polos no se alteraran cuando un paciente fuese sometido por ejemplo a una resonancia magnética y además para ese momento no se había construido un motor de esas dimensiones por coincidencias muy bonitas de la vida que no son en el tema de esta charla los doctores hakim se asociaron con la relojería suiza tizó y fundaron una compañía colombo suiza que se llamó me 2 cuya fábrica estaba instalada en suiza y lograron fabricar un dispositivo que aquí vemos el ensamblaje sus dimensiones vemos las partes incluyendo la precámara la zona de programación y el tracto de salida y cómo se observa el motor con dimensiones que hasta el momento no existían sujeto a la base de la válvula este es el panfleto informativo que se ofrece en el mercado los distintos modelos que existen al día de hoy y lo más importante es que esta válvula ofrece mayor precisión porque tiene un rango de 18 presiones y los cambios son de 10 en 10 y que por el material que se utiliza para construir la válvula permite corroborar de forma muy sencilla la posición del motor y en consecuencia la presión de apertura de la válvula este es un caso donde por ejemplo la presión está en 70 eso lo vamos a entender mejor en las siguientes presentaciones para 1993 al doctor salomón hakim le fue otorgado el premio nacional al mérito científico en colombia y en su discurso él dice que lo reconocían por la válvula pero la válvula es solamente el resultado de un proceso de muchos años de investigación que lo que buscaba era entender la física la cavidad cráneana y es eso lo que más orgulloso se sentía porque fueron capaces de no sólo proponer una nueva teoría reconocer un error epistemológico original corregirlo y fabricar el dispositivo de tratamiento Howard Temin fue un biólogo estadounidense quien describió las transcriptas inversas muy importantes en la fisiopatología del VIH por ejemplo y ahí se abrió un nuevo capítulo en la medicina que es el de los medicamentos antirretrovirales que han cambiado el curso de la enfermedad y la calidad de vida de estos pacientes a él le fue otorgado el premio nobel de medicina y fisiología en 1975 y se le reconocía no solamente por sus habilidades como biólogo y genetista sino por su conocimiento en matemáticas y otras áreas y por eso se habla del efecto Temin pero antes de Temin hubo muchos polímatas por ejemplo Da Vinci podríamos hablar del efecto Da Vinci pero si vamos a hablar del efecto Temin pues podríamos hablar del efecto Hakim quien por sus conocimientos en áreas afines como la física la electrónica la química le pudo responder a un problema de física médica que hasta el momento no se habían comprendido y además construir los dispositivos para su tratamiento en la actualidad para 1996 el doctor Salomón Hakim tenía más de 25 patentes en Colombia Estados Unidos y Suiza a la fecha hay más de 127 diseños más de 60 nunca se han probado experimentalmente y si lo comparamos con otros dispositivos de la industria biomédica como los marcapasos cardíacos por ejemplo la mayoría de las válvulas son imprecisas y baratas el costo promedio es de 600 dólares si asumimos una vida media útil de 10 años eso equivale a 17 centavos de dólar el día y desde 1985 la válvula programable ha demostrado sistemáticamente superioridad en cuanto a precisión y seguridad y al día de hoy casi 50 años después de la primera descripción del síndrome todavía hay inconsistencias y desconocimiento y por eso creemos que un espacio como este es tan importante para que todos entendamos bien y hablemos el mismo idioma y a pesar de que ya entendemos mejor o entendemos bien la física médica del problema gracias a los dos doctores Hakim y a toda la familia Hakim la teología permanece desconocida y por eso se habla hidrocefala idiopática al día de hoy nuevas técnicas en imagen que incluye la resonancia con fase contrastada y la versión time slip donde se han estudiado los fenómenos de flujo de líquido sefora raquidio y que han cuestionado un poco la teoría clásica que no es solamente en una dirección como había mencionado ahora paula sino que hay un cierto flujo pulsátil y retrógrado de hecho al día de hoy se considera que el volumen eyectado al interior del acueducto silvio es un predictor de respuesta a la cirugía de drenaje probablemente en el futuro el perfeccionamiento de estas técnicas nos ofrecerán mayor introspección sobre la enfermedad y al día de hoy entendemos que estos problemas de hidrodinámica están asociados y podrían también desencadenar fenómenos de hipoxia isquemia astrogliosis inflamación al interior del sistema nervioso central distintos biomarcadores que se han estudiado y alteraciones a nivel metabólico y del sistema linfático recientemente descrito probablemente en un futuro cercano todas estas estos nuevos conceptos nos permitan obtener terapias adyugantes a los sistemas de drenaje y reconocer que estos conceptos de hidrodinámica podrían ayudar a entender mejor otros fenómenos con fisiopatología similar como el glaucoma el polidramnios la falla cardíaca dilatada entre muchos otros por ejemplo y simplemente para terminar y reflexionar que un invento no es el trabajo de un año sino que es muchos años y hay muchos actores de diferentes disciplinas implicados y además una inversión económica muy grande en nuestro país en los últimos 10 años la inversión en actividades de ciencia tecnología innovación ha sido sistemáticamente inferior al 1 por ciento mientras que el gasto público en defensa ha sido superior al 3% incluso después del 2016 año en que se firmó el tratado de paz y eso es todo por hoy espero que lo hayan disfrutado agradecer nuevamente a todo el equipo quienes han sido personas que me han acompañado con grandes lecciones de vida y muy buenos momentos muchas gracias